¿Qué pasa con Ayuso? Lamentablemente no se ha hablado suficiente de los problemas de la gente, de los problemas cotidianos que tiene la ciudadanía, que tenemos los madrileños, que tenemos las madrileñas, una campaña en la que, por ejemplo, en Madrid se ha hablado mucho más de ETA que de los precios de la vivienda. Y esto, sin duda, yo creo que nos debería hacer reflexionar a la ciudadanía y, desde luego, al bloque progresista en su conjunto. En lo que respecta a nosotros, el bloque progresista es evidente que no ha conseguido el respaldo suficiente y lo que se constata con claridad es la necesidad de la unidad, de las fuerzas progresistas con ese motor de Podemos. Solo así pensamos que será posible, y yo lo creo firmemente, que será posible ganar la confianza de la ciudadanía con un bloque progresista fuerte, con un bloque progresista unido, con un bloque progresista valiente. Estos, desde luego, son unos malos resultados, es evidente, son unos malos resultados para todo el bloque progresista en su conjunto, pero, desde luego, también para nuestra fuerza política. Y lo último que quiero decir es que a veces avanzamos, a veces retrocedemos, pero siempre vamos a seguir empujando. ¡Gracias!